Asesinato doble Me mataron A ver si van a morir gusanos Ya Dale Ustedes no saben jugar Yo voy para acá Primera sangre Asesinato triple A ver si van a morir Y ahora si van a morir Mira, mira ¿Qué voy a mirar? Mira, así tienes que hacer Mira, ves ese círculo que tienes en la pistola ya mira cuando al enemigo vas a disparar y vas a poner pared no quiero pared me gusta matarlo así vas a poner cuando te bajas y tienes pared y te mueres primera sangre apura ahí viene te va a morir asesinato doble la bomba la bomba asesinato triple ay Andrea tu bomba está quedando pesada y ahora si todos esos pedazos de Andrea están quedando grabados un audio un audio ahora se voy a matar a estos perros voy a cambiar mi arma ahí están ahí están ¿quién le talán a dar a ustedes? uy no me caí primera sangre asesinato doble te debes comprobarle Vector ya no le alcanza otro Vector para ti no Vector no Vector pero no me sale para así usen ya papi ahora sí así usan me pillo se te te ocurre se pasa aquí ahora sí Screen ¿de dónde están? sí no no tienen todos no estoy está Barré no soy está ễ me me September Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? ¿Vector? ¿Tú me has dicho pedo de compra? No ya tenías porque te compre Ah, yo no sé Porque ya tenías porque te compre Mira, aquí no te hace nada ¿De dónde está? Primera sangre ¿Quién está acá? Asesinato doble ¿Quién es este que no tiene nombre? ¿Andrea, qué es eso? Asesinato doble ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre.